A propios y extraños, exceptuando claro las cercanas amistades de Melvin Jiménez y Sara Salazar, les generó sorpresa la unión marital de ambos. En el ambiente político la noticia cayó como un balde de agua fría a pocos días que en el caso de Salazar deje la presidencia ejecutiva de Recope, mientras Jiménez, si bien no ocupaba ningún cargo, parece nunca se alejó completamente de la actual administración. Aún así, este matrimonio no genera mayor impacto a la imagen gubernamental, pese a que ambas figuras tuvieron altos periodos de impopularidad. Es una dimensión estrictamente privada de dos personas que deciden contraer matrimonio y concretarlo. Más bien diría que esto pasa como a la suerte de las anécdotas que suelen darse alrededor de las distintas administraciones. Anécdotas como cuáles, como aquella en la que la entonces vicepresidenta Astrid Fischel también se casó en el ejercicio de su función y el presidente Rodríguez le permitió ser ese día presidenta por un día como una suerte de obsequio de bodas y que inclusive en aquel momento generó polémica porque se consideró que era un manejo un tanto light de una investidura. Ahora bien, entendiendo esa dinámica y a falta de solo 15 días, un tema de agenda podría ser lo que hizo que, ¿por qué no postergar al final de la administración el acto? Yo supondría que quizá hubo problemas o circunstancias de agenda de ellos mismos o que tal vez era un tema que habían venido posponiendo y que justamente encontraron en este momento una feliz coincidencia en la agenda de ambos para poder concretar este paso de convertirse en pareja ya bajo la figura del matrimonio. Pero me parece que quizás si lo que yo mencioné, que son solamente especulaciones, pesó, tal vez lo más sano hubiera sido entonces dejar programada la ceremonia para 15 días después. Total, ya queda muy poquito de la administración. Jiménez salió en el 2015 del Ministerio de la Presidencia en medio de la polémica que nunca lo dejó. Salazar debió enfrentar la renegociación de la Convención Colectiva de Recope, pero además cancelar el contrato de Soresco. Ninguno de los dos se mostró localizable al cierre de edición, pese a que se les intentó pedir su reacción del tema.